Shalom Jaberim, shalom amigos, shalom todos. Hace un par de días llegué de día a casa por este sendero, que son 670 metros desde la ruta que está por allá, y me di cuenta de que realmente Baruj Hashem, para este año ya llegó la primavera. Y con la primavera, con la primavera, toda esta alegría increíble de la naturaleza, que da hojas y flores de todos los tamaños y colores, hay tanto para investigar. Miren, estas flores amarillas chiquitas, ya las conocemos, las gustábamos en Amirim también, porque tienen sabor y propiedades de la mostaza. Y por ahí hay otras blanquitas, aquí, 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 que las celebramos tantos años en Amirim. Estas en hebreo las llamamos Shumiot, de Shum, que es ajo. Por esas flores blancas pequeñitas, tienen el sabor y las propiedades del ajo. Y claro, cada vez que empieza la primavera, y esto se llenó de plantas, tengo que salir a reconocer, porque hay tantas plantas que no sé qué son, que son nuevas en mi vida. Debe haber aquí tanto alimento y tanta medicina, como en todos lugares donde la naturaleza se puede desarrollar por sí misma. Y bueno, entonces, cuando de repente, y pasa a cada rato, miren, miren qué belleza. Y miren qué feliz que está este pino joven. Todas sus agujas verdes, que son hojas, tienen una concentración de vitamina C fabulosa. Para quien precisa, se la sierven las agujas del pino, la pinocha cuando todavía está verde. Entonces, claro, ante toda esta manifestación exuberante de belleza, de capacidad, de posibilidad, que de pronto excede la idea de posibilidad, porque lo posible se hace patente, se hace evidente a nuestros ojos. Ay, pobre de aquel a quien esto no lo llame primero a asombro, y entonces a gratitud, y por fin, a reflexión. Por dentro de todo. Dios se cuenta un cuento. Dios que lo es todo y no hay segundo con él. y no hay fuera de él. Dios se cuenta un cuento. Se elige una narrativa. Y como tiene todo el tiempo del mundo, porque el tiempo es de él, y como tiene la mente total, entonces no tiene límites para contarse el cuento. y al contarse un cuento se lo cuenta en silencio. Y su cuento acaso se parece a los fractales de Mandelbrot. En su cuento hay formas, hay formas, pero las formas son fluidas, son líquidas, y se repiten, porque cada forma engendra engendra formas como ella dentro de sí. Y cada nueva forma que aparece dentro de una forma más grande, cada nueva forma va a los detalles más pequeños de la forma grande y y establece pequeñas variaciones respecto de la forma madre. Y se repiten, se repiten. Y de pronto, entonces, del campo de la infinita posibilidad aparecen colores. y esos colores se entremezclan entre las formas, como si te pusieras a abrir pomos de pintura acrílica sobre una estructura que está girando y haciendo cosas y tú meramente vacías pomos de pintura acrílica por ahí y se empiezan a mezclar entre sí y a producir trazos y formas y hasta ahora no había formas. Y ahora las formas empiezan a hacerse patentes como ocurre cuando les das color cuando les das un trazo y Dios se está contando el cuento y en el cuento de Dios de pronto hay cosas que ocurren hay amarillos que tienden a ir hacia el naranja y el marrón y no hay una pregunta de por qué tienden a ir hacia el naranja y el marrón como no hay una pregunta acerca de cómo se le ocurrió a esa anémona roja que ves ahí Calanit cómo se le ocurrió venir a crecer aquí que llevamos caminando como 150 metros y no vimos ningún rojo hasta ahora entre tanto color hermoso hasta que esa anémona se le ocurrió despertar allí entonces los colores empiezan empiezan a revelar tendencias que están en el campo de la infinita posibilidad adentro del cuento que Dios se cuenta y y al color se suma el aroma y la textura y el estado físico y tantas otras cosas que empiezan a generar un diálogo de todo con todo y Dios que se cuenta el cuento está extasiado viendo el cuento que ocurre dentro de sí pero no ha usado hasta ahora herramientas que sirvan para llevar el cuento a revelarse a expresarse en toda su posibilidad y Dios entonces suma a su cuento un lenguaje un lenguaje capaz de decir el cuento a un nivel de detalle infinitamente superior al de nada antes a donde el color y la textura y el aroma y el sabor ya no tenían más nada que decir ahora el lenguaje el lenguaje se articula y enseña cosas maravillosas mirad no esperábamos aquí una cueva ¿verdad? y sin embargo la infinita riqueza de la creación cuando la dejamos tranquila y ahora Dios tiene un cuento que se puede contar en idiomas y Dios sabe que en cada idioma en que su cuento se cuente el cuento va a ser otro aquí hay otro y aquí hay otro pasadizo secreto ahí adelante salvaje y entusiasta toda para nosotros que hagan lo que quieran la municipalidad Dios ahora tiene lenguajes y esos lenguajes tienden quieren en el campo de lo posible de esos lenguajes está ser hablados y mirad otra anémona valiente sabrá ella de su hermana que quedó por allá estará enterada y acá hay montón de flores de ajo tengo que acordarme donde están cuando haga este camino de retorno se acuerdan en Amirim por esta época del año mi jardín se llenaba de las flores de ajo y de las mostacillas y era una fiesta todo eso iba a parar a ensaladas deliciosas todo todo tiende a realizarse todo quiere realizarse como tú como yo como esta otra anémona chiquitita y valiente rojita que estaba ahí abajo y todo quiere realizarse cuando hay un idioma cuando hay lenguaje articulado que permite comunicación entre sujetos y entre realidades entonces va a tener que ver sujetos y realidades que hablen y que usen el lenguaje entonces cuando hay sujetos hábiles de lenguaje Dios toma su cuento y lo escribe en las distintas lenguas que el hombre y no debe sorprendernos que en cada lengua el cuento sea a veces levemente y a veces no levemente distinto no debe sorprendernos no debe sorprendernos el cuento hay abejas a montones como siempre en primavera cumpliendo este ritual precioso de la naturaleza no debe sorprendernos que que allá me escriba el cuento en la Torah y que entonces el cuento que se escribe en la Torah cuando es pensado por sujetos que hablan idiomas distintos del hebreo es pensado distinto es pensado como deriva de la semántica de sus propias lenguas y entonces tenemos una gran cantidad de relatos paralelos y como los hombres en general no deberíamos tender a ser sabios pero no en vez de advertir la maravilla de todos los rostros de todas las fases de todas las variaciones metafóricas y de ritmo que nos ofrece el cuento que Dios se cuenta en vez de eso los hombres creen que la versión que vieron en su lengua es una bandera es un estandarte que hay que imponer a los hablantes de todas las otras lenguas porque ellos son herejes y eso se nota en los relatos heréticos que cuentan en lugar del relato auténtico que conocemos nosotros del cuento que Dios se cuenta vamos a dar una vuelta miren hay una colonia entera de calaniot de anémonas ven acá están acá tienen su cuartel secreto las anémonas de la zona de aquí es que envían seguramente a sus pequeñas soldadas a inmiscuirse a meterse a espiar lo que pasa entre las flores de otros colores Hashem me dio a mí una Torah Hashem nos dio a todos una Torah y como esto lo hemos dicho tantas veces es tan fácil enfermarse de literalidad perder por completo el sentido de todo en honor de la forma es tan fácil a partir de cualquier cosa hacer una religión que de un solo golpe aniquila la creatividad aniquila la entrega el sentimiento la emoción la capacidad de llegar a ser uno con el uno la capacidad de que alguien se vea reflejado en el cuento que Dios se cuenta antes del lenguaje claro quienes pensamos y todavía Baruj Hashem no hemos perdido ni ni pensamos perder la esperanza y no pensamos perder la esperanza porque no perdemos la confianza vivimos tratando de aprender a pensar mejor vivimos tratando de advertir cada punto que se que se es clarosa en nuestra narrativa del cuento que Dios se cuenta y entonces ir hasta el dato que se esclerosó que hace ese aerocopio ahí vamos hasta el dato que se esclerosó como si fuera de arcilla está duro empezamos a malearlo con las manos mojadas y a darle agua hasta que se mueve por ahí hay otra cosa parecida a una cueva mirá con ayuda de Hashem este verano vamos a pasear y descubrir muchas cosas en estos 600 metros de sendero y entonces queremos que todo se mantenga fresco y blando y que se pueda mover porque sabemos no tenemos un método para buscarlo tenemos una infinidad de herramientas para buscarlo pero no tenemos un método para advertir porque somos pequeños cuál es el ángulo de la realidad que no estamos viendo o cuál es el ángulo que encierra para nosotros secretos que nos estamos perdiendo o cuál es el ángulo que encierra el verdadero sentido de todo lo que estamos viviendo que nos vendría tan pero tan bien conocerlo así dejamos de inventarlo cada vez que me encuentro con una metáfora especial con una metáfora que dice cosas que otras metáforas no sabían decirme esos momentos una metáfora que se ve perfecta que me explica lo que yo vivo explicando o lo que yo creo entender pero me lo explica de un modo que permite que yo entienda profundidades y extensiones que nunca antes cada vez que pasa eso mi gratitud mi fervor religioso mi mi sensación de de amalgamiento de unidad con Dios es maravillosa y cuando esa metáfora caramba se demuestra suficientemente compleja y capaz mirad el algodón mirad que belleza de variedad de todo cuando esa metáfora se demuestra suficientemente compleja y capaz de parir más y más a partir de sí de seguir enriqueciendo la narrativa del cuento que Dios se cuenta entonces entonces suspiro respiro hondo y es como que en ese preciso momento uno es liberado liberado desde los cielos como esta mariposa que espero que estés viendo que meramente revolotea y no parece estar haciendo nada útil ni siquiera para ella pero se divierte y cuando ayer me regala una metáfora suficientemente rica y compleja como para que desde ella se reelabore otra vez de un modo más comprensible más vivible más dichoso toda la narrativa del cuento que Dios se cuenta entonces es como que recibo una exención de repente otro día más que uno se levantó diciendo hoy también me toca ser yo y de repente viene una metáfora nueva que explica cosas nunca antes explicadas y es como que recibí a último momento un mensaje no hoy tienes permiso de no ser tú hoy tienes permiso de no ponerte tu cabeza de no ponerte tu rostro vamos a hablar de esto en su contexto siguiendo siguiendo el material del sitio web headless.org háganme acordar algún día pero de pronto cuando hay una metáfora que viste de luz nueva a toda la narrativa yo puedo salir sin rostro sin el rostro mío que es hacia afuera porque yo nunca veo el rostro mío yo puedo ver un reflejo bidimensional de mi rostro en un espejo pero nunca puedo ver mi rostro puedo ver solo el tuyo cuando yo te miro a ti la relación que establezco puede ser y conviene que sea de un sin rostro del sin cabeza del sin juicio del sin conocimiento del vacío y abierto y dispuesto a ti y la única excepción es cuando veo a Dios que el único modo de ver a Dios es verlo en todas las cosas y en todos los instantes y en todas las variaciones y ahí claro que hay un rostro están todas las formas fractales del relato divino que Dios se cuenta pero eso excede cualquier percepción finita como la mía cuando me encuentro con una metáfora genial o con un sistema genial de metáforas con un sistema mítico que puedo usar de referencia para entender hacia adentro de todo lo que creo ya haber entendido ese es un momento de gloria ese es un momento de gloria fervorosa en la que todo se hace posible estoy leyendo hace varios días gracias a a las navegaciones extrañas de mi querido yerno Ravariel Wirtz que encuentran lo que nadie encuentra estoy leyendo un libro que se llama Anson en inglés el libro está solamente publicado dentro de un blog es un libro de 800 páginas más o menos y está todo en un blog con una tabla de contenido en html sin mayores pretensiones de impresión de venta de éxito lo escribió un alguien que es un psiquiatra de Oakland que usa el seudónimo de Scott Alexander y el cuento que cuenta es una de estas metáforas geniales de las que hablábamos recién estoy en la mitad del libro o sea que todavía no voy a empezar a usarlo pero te voy a contar Anson cuenta una historia de ciencia ficción Anson extrae de la capacidad de lo posible algunas ideas y esas ideas las teje alrededor de la cabalá más profunda de la cabalá en que los nombres de Dios lo son y lo hacen todo en la cabalá en la que todos los textos son nombres de Dios y la trama de la narrativa que traza Anson tiene tan amplitud es tan genialmente hábil a la hora de disolver los límites usuales de la imaginación y de la fantasía al menos en el contexto de cabalá pero no solo en general que dota de una ductilidad nueva a cada nombre a cada palabra a cada letra a cada idea a cada juego de palabras a cada analogía a cada cosa que alguna vez estudiamos como herramienta de lectura para descifrar lo que nos quiere decir en en Anson es es mucho más fácil algunas letras que se permutan de repente lo explican todo y ya está y una vino de allá y una palabra vino de adentro de la cabalá y otra palabra vino del nombre de un tipo cualquiera y y así como todo es todo y todo es uno y uno es todo entonces las cosas que parecen extrañas entre sí y que no se nos habría ocurrido en en nuestro lenguaje y en el mundo de referentes con que trabajamos de continuo no se nos habría pasado por la cabeza juntarlas poner a danzar juntos el el nombre de un recolector de basura de New Hampshire con el nombre de un músico de las Bahamas y una frase en que la cabalá enseña cómo fluye la luz de Dios vamos a pasear un poquito más no se nos habría ocurrido porque la narrativa que teníamos no era lo suficientemente amplia como para llegar ahí y cuando de pronto tenemos una narrativa de verdad suficientemente amplia para llegar ahí entonces todo se ve mucho más fácil es como en aquel acertijo que tuve que tuve muchos años por logo de distintas empresas que tuve en el cual hay nueve puntos tres tres y tres y tú tienes que ser capaz de unir todos esos puntos los nueve con cuatro líneas sin levantar el lápiz poné pausa ahora y hacé algunos intentos ya hiciste pausa ya te diste cuenta que no lo lograste bueno el secreto está en que seguramente si no lo lograste este es el cuadrado que forman los nueve puntos con otro punto en el medio y buscaste todo el tiempo adentro del cuadrado en el contexto de que te crea dentro de los límites que ocho de los nueve puntos te crean y claro así jamás con cuatro líneas sin levantar el lápiz vas a unir los nueve puntos vas a unir ocho dibujando un cuadrado pero si te das cuenta que tienes para dibujar no solo ese cuadrado como tú imaginaste tú tienes que unir los puntos del cuadrado pero puedes dibujar en toda la pizarra entonces va a ser muy fácil va a ser muy fácil resolver resolver el acertijo y con cuatro líneas muy pulcras sin levantar el lápiz en esta sal esta salvia es una maravilla esto es salvia medicinal el viernes recolecté de aquí y estuve tomando té de esa salvia que hay montones por acá durante todo Shabbat entonces vamos a volver a casa y en próximos días seguramente te voy a contar mucho más acerca de Anson también pero vamos a volver a casa porque Anson me dijo de repente me hizo acordar me hizo acordar más patentemente cosas que cosas que a mí me encanta decir y pensar y creer que las vivo Anson me provocó a tomar algunas de las narraciones del cuento que Dios se cuenta y que escribe en su Torah y como hacemos siempre y como invitamos al Midrash a que nos enseñe hallarles nuevas facetas nuevos sentidos nuevos significados o ni siquiera no hallarles nada embarcarme en la narración de la Torah en un viaje hacia donde me lleve siendo yo quien soy de algún modo eso es lo que vienen a hacer los distintos niveles de exégesis de la Torah y todos aquellos que los practicamos si te fijas se trata de lograr que un cuento sea capaz de contar todos los cuentos mejor todavía se trata de demostrarme a mí mismo en vida propia que un cuento me cuenta todos los cuentos es una buena síntesis de lo que hacemos en la Torah porque son los cuentos los que me van a enseñar y a explicar las leyes son los cuentos los que me van a dar el el contexto en que aplicar las leyes y entonces cuando el cuento se desplaza con él se desplazan sentidos de leyes y las leyes siguen estando pero se traducen a otros cuentos nuevos cuentos nuevos cuentos que persiguen mariposas que vuelan en senderos montañosos frente al mar de qué manera la Torah que yo experimento podría ser la misma experimentándola así como ahora con ustedes que sigo mariposas y me quedo quietito al paso de las abejas y en otra enémora escondida por allá arriba entre las flores blancas y amarillas y violetas y moradas cómo podría vivir de igual manera mi Torah así que viviendo adentro de un apartamento en un edificio en una ciudad o en cualquier otra opción el cuento va conmigo y se cuenta sobre mi naturaleza sobre la versión que soy de esa creación divina preciosa se cuenta sobre mis circunstancias se cuenta en el lenguaje que le cuento y de ahí entonces como la variedad de hombres la variedad de todo porque cada quien es único y es irrepetible y trae una misión que es solo de él y un trabajo y una parcela que cultivar y el estudio nos enseña a pensar y sobre todo el estudio sagrado de cuentos buenos anzong vino a hacerme acordar que vino a hacerme acordar por qué hace más de 35 años que me fasciné con la cabalá profunda que me enamoré de la ciencia de los nombres de Dios y ya hace ya hace muchos años que en vistas del barullo del ruido del ruido infame que se ha generado en el mundo en las redes en todas partes alrededor de esos temas solamente porque fascinan a la gente y entonces quien los venda sabiendo o no sabiendo con buenas o malas intenciones viviéndolo o no viviéndolo en principio le va a ir de modo muy rentable pero la verdad es que ni siquiera importa que se digan verdades o mentiras lo que tenemos que hacer es desarrollar en nosotros mismos esa capacidad de vivir lo que estamos aprendiendo y entonces nuestra propia alma se ocupa de filtrar lo vivible de la farsa lo que hace fluir nuevamente sentido desde las profundidades de la Torah de lo que son meramente shows de cáscaras pintadas con pinturas fluorescentes pero olvidado porque no no vengo a hablar de quien hace cosas mal o da igual todo eso da todo lo mismo vengo a hablar de que todos tenemos o mejor somos cada quien cada conjunto y cada conjunto de conjuntos somos una versión un modo de contar el cuento que Dios se cuenta y que cuando logramos revelar de dentro nuestro el cuento que Dios se cuenta sentimos la conexión como en esas cosas que se abren o se cierran con un clac ahí sientes la conexión ahí sientes que has entrado en sintonía y entonces el resto del cuento el resto de la creación el fluir de tu propia narrativa se enriquece de pronto y toma rumbos toma rumbos que no conocías que no podías prever y que son tú son tú mismo esos esos rumbos y esos sentidos que empiezan a aparecer en el cuento que tú te cuentas porque el cuento que tú te cuentas cuando has entrado en sintonía es el cuento que Dios escribió para ti y que entra fácilmente en paridad en conexión en resonancia con el cuento que Dios escribió para cada otro quien que también haya empezado a aprender a vivirla y esa de verdad esa de verdad es la única revolución la única revolución en nuestras manos al menos fíjate tú la única revolución verdaderamente consentido porque en esa revolución yo aprendo todo el tiempo y me cambio a mí mismo y crezco y al crecer al crecer soy divino porque mi cuento es divino a ver amigos todos tenemos una versión nuestra colectiva que desarrollar del cuento que Dios se cuenta la llamamos el templo de pasos se cuenta de muchos modos el modo más importante de todos en que se cuenta es en nuestra interacción desde él es en la interacción de todos nuestros cuentos personales ¡Pah! que festival de ajo que tengo acá qué belleza es el modo en que todos nuestros cuentos personales se entrelazan se sincronizan alrededor de las distintas versiones que logramos elucidar y los sentidos y los significados que logramos que logramos elucidar en el cuento que Hashem nos cuenta en su Torah que incluye todos los cuentos y todas las leyes empieza una semana nueva empezamos a acercarnos a Pesach es estas semanas tan locas que hay cada año que van desde la mitzvah de la alegría de Purim a romper a romper el yugo de la esclavitud empieza romper el yugo de la esclavitud es dejar de tener mente de esclavos dejar de tener mente de esclavos dejar de ver cuando tenemos el acertijo de los nueve puntos dejar de ver solo este cuadrado como el espacio en que me puedo mover dejar de ser como el elefante al que de chiquito lo ataron a una cuerda con una estaca en el piso y sigue atado con la misma cuerda y con la misma estaca en el piso y no intenta escapar porque de chiquito no lo logró y no sabe que ahora eso no lo sostiene en absoluto dejar de tener mentalidad de esclavos adoptar mentalidad de hombres libres quiere decir expandir nuestra capacidad de imaginar expandir nuestra fantasía ensanchar la vida que somos ensanchar la conciencia que somos hacerlo pasar todo por los carriles y canales de esa conciencia divina que se cuenta un cuento y se lo cuentan nosotros gracias Javerín por acompañarme hasta aquí voy a volver a casa es hora de sentarnos a estudiar y a continuar escribiendo quédense en la vuelta estamos viviendo tiempos muy importantes mi brajá con todos ustedes Shalom 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 Gracias.